3, 2, 1 Ya me daba ese amigo Que hoy día acabo contigo Porque esta le es Lee Porque saben que termino mi amigo Obviamente claro que si Tu eres muy menso Y obviamente que comienzo Para terminar y ponerle fin a lo que tu llamas comienzo Yo no le llamo nada comienzo Mano te juro que estoy de regreso A la firme tu no eres de peso Esto es frital, yo no me la pienso Y sabes por que? Porque quiero es Lee Eres mi causa, quiero que te pides Quiero que estés en un desfile Pero no por tu talento, por tu dealer No me digas que yo sea un desfile Mejor pídame que lo afile Loco no hagas que yo te destile Loco no hagas que te anijile Que me hablas de eso Loco yo soy muy dealer Tu eres muy malo, muy pavo Eres la rata del dealer Que quieres afilar? Mano yo afilo mi cuchillo Pero mejor no lo hago en este momento Porque si no serás sencillo Mano suenan los grillos Ni siquiera está con mi talento y todo mío Ya, él afila el cuchillo en la improvisación Entonces yo, afilo mi lengua Ahora grita a este huevo ¡Oh! 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 Lo siento muy rápido Obviamente Este impacto Afila lo que quieras Lo importante es que nunca mata Última Te gano a ti fracasado De la lengua me has hablado La vengaste es dulce o es tarado Pero te tocó conmigo Estás al lado Estás al lado Estás equivocado A la primera mano te he ganado Oye Lee Te gano dos como cinco veces Ya estás parteado ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡En serio! A la cuenta de tres ¡Tres, dos, uno! ¡Pasapato!